Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, hoy estamos a 28 de agosto y además de este vídeo os voy a subir otro tranquilos Pero chicos, tenéis aquí un demon gratis, espero que lo disfrutéis, en nada supongo que lo quitarán Así que nada chicos, a darle duro y nos vemos en la próxima, ¡hasta ahora! Gracias por ver el video Gracias por ver el video